El Evangelio según San Mateo Queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando el Evangelio según San Mateo este día sábado. Y en el Evangelio aparece un hombre que llega a donde Jesús y le pide que sane a su hijo. Y el hombre le dice a Jesús, yo lo llevé a tus discípulos pero no lo pudieron sanar. Y Jesús responde, generación incrédula y perversa, hasta cuándo estaré con ustedes, hasta cuándo tendré que soportarlos, tráiganmelo aquí. Y Jesús sana a este hijo. Y la segunda parte del Evangelio es en donde los discípulos después conversan con Jesús y le preguntan en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le responde, porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esa montaña, trasládate de aquí a allá y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. Entonces, los discípulos son hombres que han compartido con Jesús la misión, han estado con Él, han visto lo que hace Jesús, pero a pesar de eso tienen poca fe. A pesar de compartir la vida diariamente, no son capaces de sanar a enfermos. Y es una invitación, o quiero invitarlos a partir de este Evangelio, a que no nos desanimemos en primer lugar, porque tengamos mucha o poca fe. Porque cada uno, según su vida cristiana, puede ir madurando, creciendo y fortaleciendo la fe día a día. Pero sí, no desfallecer en pedirle al Señor, cada día, Señor, aumentanos la fe, Señor, aumenta mi fe para que pueda creer más en Ti. Y así, en algún momento, podremos decirle a la montaña, trasládate de aquí a allá y nada será imposible. Que el Señor nos regale entonces la gracia de ser perseverantes en la petición de la fe. Señor, regálame la fe. Señor, aumenta mi fe para poder creer más en Ti. Que el Señor los bendiga.